¿Qué le bienvenido a esta información y su precisión por el resultado 0x0 frente a Milloneros? Bueno, un resultado muy negativo para las aspiraciones que hoy nosotros tenemos, por lo que hoy nosotros nos jugamos día a día, que es el descenso. Hoy era obligación ganar, no se pudo, pero bueno, yo creo que hay que seguir creyendo en este grupo, hay que seguir motivados porque es lo que se viene más difícil. Se está acabando el tiempo, Carlos, poco a poco se está convirtiendo como una desventaja la liga para ustedes. Sí, 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 somos conscientes y somos realistas, pero bueno, esto lo levantamos como nosotros, tenemos que seguir dándole, seguir trabajando, seguir creyendo porque no hay de otra. ¿Qué cree que pasa, Carlos, porque le ganan la alianza? Se pensaba que iba a ser el motivo para levantar vuelo, pero de nuevo cae frente a Nacional y ahora frente a Milloneros que no pueden ganar. Créeme que si supiera qué nos pasa, te lo diría, pero el equipo trabaja de la mejor manera, hacemos todo bien en la semana, en los partidos le metemos las ganas, luchamos por darnos esa victoria que tanto necesitamos, a veces no lo conseguimos, yo creo que las mismas ganas, la misma ansiedad de hacer las cosas bien, a veces nos llevan al error, pero bueno, esto hay que seguir trabajando, seguir camellando y seguir creyendo, no hay de otra. Carlos, como nómina el equipo grande, igualar la serie frente al Deportivo Cali por Copa y luego por Liga. Bueno, sí, yo creo que estos partidos que se vienen son bastante importantes para las aspiraciones de nosotros, los clásicos hay que ganarlos sí o sí, yo creo que son partidos bastante difíciles, pero bueno, eso motiva a uno más, yo creo que para nosotros ganar estos dos partidos seguramente va a ser un alza para nosotros bastante grande e importante. Para terminar, Carlos, ¿cómo tomar el abucheo de la hinchada como motivo de levantarse, no caerse con eso? Bueno, la hinchada, respetamos, respetamos su pensamiento, respetamos las críticas, yo creo que el hincha siempre, siempre quiere más, siempre quiere ver el equipo ganar, siempre quiere ver el equipo jugar bien, siempre quiere ver el equipo estando arriba y mucho más quiere ver el equipo salir de ese fondo tan incómodo como es el descenso. Respetamos su abucheo, esa es la forma de ellos expresarse hacia nosotros, yo creo que la única forma de que eso no pase más es dándoles victoria no solamente a nosotros, sino a ellos para que la disfruten y seguramente esto no vuelve a pasar, pero tenemos que seguir trabajando en contra de todo esto, porque nosotros somos los únicos que salimos de aquí. Bueno, muchas gracias, y ahora que esto cambie. Bueno, un abrazo.